Esta vez os mostraré cómo es la colisión entre una escolopendra y un escorpión. Comenzaré por explicar un poco las características que presentan ambos animales. Escolopendra cingulata es un miriápodo cien pies de dolorosa picadura y aunque este ejemplar está aún en fase de crecimiento, resulta que esta especie es la más grande de Europa, ya que puede alcanzar casi 20 centímetros de longitud. Es de hábitos nocturnos y durante el día se refugia debajo de las piedras. Este es uno de los motivos por los que no es aconsejable mover ni desplazar piedras grandes cuando estamos en el campo. Se alimenta de insectos, caracoles y artrópodos, incluso escorpiones. Algunas especies que no habitan en la península ibérica, como Escolopendra gigantea, son capaces de capturar pequeños mamíferos y aves. Atentos al primer contacto. Si tenemos en cuenta el movimiento rápido de la Escolopendra, resulta difícil distinguir dónde está la cabeza y cuáles son los apéndices finales. Si el depredador ataca a la cabeza matará a la Escolopendra, pero si lo hace por confusión en la cola, recibirá la picadura dolorosa y paralizante de este miriápodo. ¿Pero qué es un miriápodo? Los miriápodos son un tipo de artrópodos que mantienen la misma forma alargada. Su nombre viene del griego miríada, que significa 10.000, y podo significa pie. Aunque es una exageración, sí es cierto que algunas de sus especies presentan varios centenares de patas como los cien pies o los mil pies. Atentos a la siguiente colisión. Otros miriápodos tienen muchos más pares de patas y son llamados mil pies. Estos últimos no son cazadores, se alimentan de materia orgánica. Por el contrario, los cien pies sí son cazadores y usan el veneno de sus forcípulas para cazar. Las forcípulas son dos pinzas conectadas a glándulas venenosas que las Escolopendras y otros cien pies poseen debajo de la cabeza. En realidad son un par de patas modificadas y convertidas en poderosas armas puntiagudas. Atentos a la próxima colisión. Chau. ¡Gracias! 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 Existe un temor arraigado respecto a la picadura de la escolopendra. Ciertamente proporciona un dolor muy intenso, pero afortunadamente las especies presentes en la península ibérica no poseen un veneno tan poderoso como para causar la muerte, algo que sí ocurre con especies situadas en los trópicos, que pueden producir la muerte de un niño o de una persona débil. ¡Gracias! ¡Gracias! Los escorpiones nos dan mucho miedo, porque se sabe que su picadura puede ser venenosa y dolorosa. Pero la realidad de estos arácnidos es que no son tan peligrosos como nos han hecho creer. Su peor enemigo somos nosotros, que los atrapamos como mascotas, destruimos su hábitat natural y los aniquilamos, como muchos otros animales. Comúnmente, los artículos que nos muestran sobre los escorpiones sólo sirven para hacernos conscientes de lo aterradores que pueden parecer estas criaturas. Sin embargo, la mala reputación de los alacranes es totalmente inmerecida, porque son criaturas increíbles que si no las molestas no te pueden hacer ningún daño, además poseen habilidades asombrosas. Pero la verdad es que absolutamente nadie en el mundo es lo bastante inocente como para no tener nada de culpa. Y cuando digo culpa, me refiero al aniquilamiento masivo de animales como insectos y artrópodos entre otros muchos. Cuando se abren los portones que mantienen el agua controlada, los campos de cultivo se anegan de agua, muriendo ahogados miles de millones de insectos y artrópodos entre otros muchos. Y qué de decir del envenenamiento para eliminar plagas no deseadas, en el cual mueren otros tantos miles de millones de animales, incluidos aquellos que nada tienen que ver con la intención del hombre. Pero volvamos a nuestro amigo el escorpión. La verdad es que, con pocas excepciones, los alacranes no pueden hacer mucho daño a los humanos. De las casi 2000 especies de escorpiones conocidas en el mundo, sólo unas 40 especies producen veneno lo suficientemente poderoso como para poner en peligro a un adulto. Lo que sí es verdad, es que los niños pequeños están en mayor riesgo, simplemente debido a que su tamaño es más reducido. A diferencia de los insectos, que generalmente deposita nuevos fuera de sus cuerpos, los alacranes producen crías ya formadas. Es decir, son vivíparos. La etapa gestacional puede ser tan corta como dos meses, o hasta 18 meses, dependiendo de la especie. Después del nacimiento, los escorpiones recién nacidos montan en la espalda de su madre, donde permanecen protegidos hasta que mudan por primera vez. Todos los escorpiones producen veneno. La cola de aspecto aterrador la conforman cinco segmentos del abdomen, curvados hacia arriba, con un segmento final llamado telson. En el telson es donde se produce el veneno. El extremo presenta una estructura afilada con forma de aguja llamada aculeus, que inocula el veneno. Por razones que los científicos aún están debatiendo, los escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta. La cutícula o piel del escorpión absorbe la luz ultravioleta y la refleja como luz visible. Gracias a esto, se ha podido aumentar el número de especies de escorpiones documentadas. Incluso los fósiles de escorpión todavía pueden emitir fluorescencia, a pesar de haber pasado cientos de millones de años incrustados en la roca. Es increíble, ¿verdad?. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale pulgar arriba, compártelo y no olvides suscribirte al canal para enterarte de nuevas subidas. Gracias